Concurso de capacitación, la Procuraduría General de Justicia PGR y la Comisión de la Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit buscan sensibilizar a servidores públicos sobre la aplicación del protocolo de atención a víctimas de trata de personas, según lo explica el Ombudsman Nayarita, Huicot Rivas Álvarez. Es un espacio que invitará mucho a tomar conciencia y a reflexionar sobre la gravedad del problema y que ya en sí es un paso importante en razón de que convierte en visible un fenómeno que hasta la fecha había estado un tanto oculto. Sabemos que las peores violaciones a los derechos humanos se mantienen invisibles o en su caso no se denuncian. Por lo tanto, en esta participación de actividades conjuntas que realizamos con la Procuraduría General de Justicia y la Procuraduría General de la República, bueno, llevamos esta capacitación para todas aquellas personas que están involucradas, ya sea en la Procuraduría General de Justicia, en la integración de este delito, tanto como quienes también se dedican y están ocupadas en la atención a las víctimas del mismo. El curso de capacitación es impartido por el maestro Ricardo Ruiz Carbonell, coordinador de formación y políticas públicas de la Fiscalía Especializada para los Delitos de Violencia y Trata de Personas. La inauguración del curso corrió a cargo del Procurador de Justicia, Óscar Herrera López, en tanto que el mensaje de bienvenida estuvo a cargo de la Subprocuradora de Justicia en nuestro estado, Elia Gabriela Quintana Abasto. En su oportunidad, Rivas Álvarez explicó que dicho curso es preventivo y nada tiene que ver con algún repunte de casos en la materia que se aborda. Estas son acciones preventivas, desde luego, debemos nosotros que actuar con la anticipación debida, no debemos esperar a ser reaccionarios a los mismos, sino que debemos anticiparnos para poder prevenir futuras conductas en este sentido. Gracias. 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 Gracias.